En la ciudad bonita Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados con un beso para mí Ay, decía si lo te amo Pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día quemé lo que de ti guardabas Tus credenciales, una foto y tus cartas Y si escapó esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay, ven, ven Si no es así, ven tan bien Y si es así, ay, ven, mi amor Si no es así, ven tan bien Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Pero no es lo mismo Dime que tienes que sentir sola Y si es así, ay, ven, ven, ven Si no es así, ven tan bien Y si es así, ay, ven, mi amor Si no es así, ven tan bien Y en Pedellín, Olga Toro Y en Bogotá, Andresito Y María Clara Lomper Nandalí Moreno Ana Milena Vergara Y Diana Cabal A donde quiera que te encuentres Escúchame Aunque pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido No sé qué me hiciste tú Ay, que quisiera encontrarte Pero yo no sé Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela Tengo que reconocer Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si te han hecho sentir sola Y si es así Y si no es así Y si es así Si no es así Ven, ven Y dime que no tienes otro cielo, que hoy yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te he hecho sentir sola Y si es así, ay ven, ven, si no es así, ven también Y si es así, ay ven, mi amor, si no es así, ven también Y si es así, ay ven, ven, si no es así, ven también